Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con la herramienta de patrón, pero en específico con patrón sobre ruta, que significa que esta perforación, o podría ser un cilindro u otra forma geométrica, la podemos repetir X veces sobre un camino que puede estar cerrado, como este es el ejemplo en este caso, o una ruta abierta que lo vamos a ver en otro ejemplo. Entonces, esta perforación tiene 10 milímetros de diámetro y de su centro al borde hay 20 milímetros. Ahora, lo que yo tengo que hacer es dibujar la ruta que vamos a ocupar, entonces vamos a crear un boceto, vamos a girar esto, dibujo, ahí marco circunferencia, busco el centro, ahí, ok, letra L, me voy a ubicar en el centro, hacia arriba, y esta línea la vamos a transformar en eje para copiar la circunferencia al lado derecho. Entonces, con mirro o simetría, el objeto, ¿no es cierto?, y la línea de eje, ahí se puede ver que se copió, y lo vamos a unir con dos líneas rectas, horizontal y paralela, letra L, me ubico, ahí voy a rastrear, y ubico el otro cuadrante, letra L, ahí, hasta la otra longitud. Bien, ahora, lo que se estila es cortar los sobrantes con la letra T, vamos a cortar eso y esto. De ahí terminamos el boceto, ahí, lo que estoy haciendo, que esta perforación va a recorrer todo lo que es el dibujo que acabamos de hacer. Lo segundo, es saber cuánto mide este dibujo, o este perímetro, entonces, medir, ahí teníamos 250, más otros 150, tenemos 300, ¿no es cierto?, y después medimos ese arco circunferencia, que son 92.2, y el otro lado, obviamente, tiene que medir lo mismo. Si ustedes lo suman esto, da exactamente 488.4, y ese número es decisivo para poder hacer esto. Entonces, crear, patrón, sobre ruta, en este caso, voy a marcar las caras, después la ruta, que sería el dibujo, el camino, y después, acá, directo la ruta. Entonces, ahí se pueden ver unos puntitos, que significa donde va a recorrer esta perforación. Lo ubico en forma superior, y acá hay una flecha. Entonces, acá, acá el detalle, cuando el circuito, la ruta es cerrada, como en este caso, si yo quiero que las perforaciones sean 8, aquí yo tengo que colocar un número más 9, ¿por qué?, porque la última siempre va a caer, sobre la perforación original, perdón, entonces aquí tengo que colocar la distancia exacta, que son 488.4. Entonces, ahí se puede ver que automáticamente se reparte, aceptar, y ahí estarían las perforaciones. Entonces, esa es una forma, estos bocetos ustedes lo pueden hacer desaparecer, y esta es la forma cuando la ruta es cerrada. En cambio, vamos a hacer otro ejemplo, si yo tuviese que hacer un prisma, vamos a dibujar una cosa así, terminamos el boceto, lo vamos a excluir, da lo mismo la altura, ok, sobre esa cara, vamos a dibujar un spline, ahí se ve un poquito, bonón derecho, aceptar, terminamos el boceto, ahí tenemos un spline, entonces, ese spline, mide, abajo aparece, 147.2, entonces ese número, ustedes lo anotan, yo lo voy a anotar, porque de repente se me olvidan las cosas, 147.2, que es la longitud, entonces ahora, vamos a dibujar, un cilindro, que va a empezar justo en esta parte, no es cierto, ahí, entonces, cilindro, circunferencia, ahí, no, lo mismo la longitud, terminamos el boceto, letra E de, extruir, lo vamos a acercar, ahí, la altura da lo mismo, ok, entonces ese cilindro, lo vamos a desplazar, por toda la ruta, crear, un patrón, sobre ruta, nuevamente, en este caso, son las caras del cilindro, esa cara superior, con la, 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 de todo el perímetro, la ruta, es el spline, no es cierto, dirección de ruta, siempre, en orientación, no es cierto, y acá, colocamos las cantidades, entonces, en este caso, no es cierto, eran, 147.2, entonces, la última, acá, perfectamente, final de ese, de ese spline, que hicimos, y acá, a diferencia del otro, las cantidades, son exactas, las que estamos colocando, acá, o sea, si aquí, colocó 7, 7 se verán acá, porque no se cierra la curva, nada más que por eso, entonces, usted, puede colocar las que necesiten, aceptar, y ahí estaría, no es cierto, la otra alternativa, cuando es una curva abierta, bueno, como pueden ver, es bastante sencillo, son las dos formas que hay, curva abierta, número idéntico, curva cerrada, el número, más un 1, entonces, así lo pueden, distinguir fácilmente, bueno, eso sería todo por ahora, muchas gracias por su, atención.